Ayer la vi por ahí Bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar Ella era así, bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Ya desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí, supe que eras para mí Mi amigo te asombré, desde que te vi mi corazón tiene tu nombre De ti tengo hambre, toda la noche me imagino contigo nada Más yo de besarlo en mi cuerpo, yo le doy calambre En una situación clara, de ti me gusta todo tu pelo y tu cara Esa que es tan ansiada, pero mucho loco ahora es que siento que yo te amara Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Pero desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí, supe que eras para mí Quiero llevarme a tu serrata, pegar la pasión en un avión Por la mala tentación, por la vía de cariño En el tren, el amor, el destino, al final sea mi corazón Eres hecha para mí, ayer te vi y yo te quiero Eres la más bella en el mundo, pero se te pisas como yo En tus ojos lo veo, hay descupido mientras que una abrigación Ayer la vi por ahí, de camino a la ciudad Vení una flor en el pelo, todo un sueño Y una mirada llena de bondad Ella era así, bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Ella era así, bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Que desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí, supe que eras para mí Desde que te vi, no he dejado de pensar en un cristal Con tan solo una mirada, supe que serías muy especial en mi vida Son Cris y Ángel De J. Cooper De J. Cooper Santana De J. Cooper De J. Cooper De J. Cooper De J. Cooper